¡Suscríbete al canal! El descuento de Lucas López ganó Racing 2 a 1 a Fénix Juventud en el final lo dio vuelta ante Danubio José Luis Rodríguez El Puma marca el primero para Danubio, primer gol suyo en el campeonato uruguayo Y aparece Gonzalo Malán, primero de penal a los 44 del complemento poniendo el 1 a 1 Y a los 46 después de esa pelota servida al área le va a quedar otra vez a Malán Dos goles para él, cuatro en el campeonato y victoria necesaria de Juventud pensando en la tabla del descenso También por esa tabla jugaron Sudamérica y Plaza Colonia Dariel Franco, el primero para la IASA Renzo López marca de penal el empate, el 1 a 1 para Plaza Colonia Otra vez Renzo López llega a su cuarto gol en el campeonato Y va a marcar de esta manera por arriba el gol que le daba la victoria al equipo coloniense parcial 2 a 1 a los 47 minutos Cuando se terminaba el partido lo empata Sudamérica con el gol de Rubén Bentancur, importantísimo este punto que rescata el equipo buzón en el final mismo del partido en el capurro Boston River en el Nassasi le ganó a CR 1 a 0 El único gol lo marca Pablo Cepelini que llegó a 7 en el campeonato uruguayo Wanders venció a Liverpool 2 a 1 en el parque Viera Rodrigo Pastorini marca el primero de esa manera Wanders estaba 1 a 0 arriba Emiliano Díaz todavía en la primera parte Se va a encargar de ampliar la ventaja para el bohemio Ahí está, 2 a 0 Wanders con esa definición de Díaz En el segundo llega el descuento de Liverpool 8 goles en el campeonato lleva Nicolás Rollón Que de esa manera pone el 1 a 2 final en el Viera Ganó Defensor Sporting, lo dio vuelta frente a River en el Francini Giovanni González marca el primero Y River estaba en ventaja 1 a 0 a los 17 minutos de juego En el segundo tiempo a los 30 recién llega la igualdad Pablo López captura el rebote y pone el empate El 1 a 1 en una fecha de muchos goles en la hora De muchos puntos que se rescataron sobre el final Aparece el coto, Nicolás Correa a los 46 Y le da la victoria a Defensor 2 a 1 ante River El goleador de la fecha, Cristian Palacios Puso de penal el primero Allí estaba, batiendo el odrio sola Y poniendo el 1 a 0 para Peñarol Otra vez Cristian Palacios Se encarga de ampliar, de poner el segundo Estaba 2 a 0 arriba El equipo aurinegro todavía en el primer tiempo En el segundo de penal Alex Silva ya lleva 10 goles en el año El delantero pica piedra para el descuento de Rampla Sin embargo, otra vez Cristian Palacios captura el rebote Marca, ganaba 3 a 1 Peñarol Llegó a 24 goles Cristian Palacios, el máximo goleador Que tiene el campeonato uruguayo Y en el final, Maxi Rodríguez 3 goles para él en el año De esa manera muy sencillo Pone el 4 a 1 que fue resultado final Cerramos con la victoria sorpresiva del tanque Sisley Que le ganó 2 a 1 a Nacional Alexis Ramos Pone el primero a los 4 minutos del segundo tiempo A los 10 va a llegar la igualdad De Aguirre para Fernández De Fernández para el Tata González El gol es del volante Para el 1 a 1 Ahí está la celebración de Álvaro González Y Jonathan Ramírez Después del error de Alexis Rolín Va a marcar la victoria El triunfo del tanque A los 47 minutos Ganó el equipo de Antunes 2 a 1 en el parque central En el torneo clausura Manda Peñarol con 21 Puntaje ideal Defensor Sporting 19 Boston River 14 River Plate 12 Danubio 11 Nacional y el tanque Sisley 10 Rambla Juniors y Cerro 9 Phoenix y Liverpool 7 Sudamérica Racing Y Wonders tienen 6 Cierra en Juventud y Plaza Colonia Con 4 cada 1 En la tabla anual Sigue mandando Defensor Sporting Con 72 Peñarol 65 Nacional 64 Boston River 47 Wonders 45 Cerro 42 Rambla 41 Y luego Danubio Aparece con 37 En la tabla del descenso Último lugar Para Plaza Colonia Y para Sudamérica Los dos tienen 36 puntos En 44 partidos Suman 0.8 de promedio Juventud 0.9 Y el tanque 1.069